Tenemos una rampa encima de la furgoneta La idea de hoy es ir a buscar spots Pero de manera distinta Vamos a buscar anti-spots Mi idea es encontrar spots que solo sean Patinables con esta rampa Como por ejemplo esta basura Como skater yo creo que solo se la podría saltar Thiago Lemons Que tiene un pop de otro mundo Pero un skater normal como nosotros no llegamos a saltarnos Una basura, pero con la rampa, si La parte de la spot nada más ponerlo Ha sido poner la rampa Despistarnos un segundo Y ya nos han mojado el suelo, casi nos mojan la rampa Vale, maquinotes, ya hemos calentado Ahora si, toca saltar la basura Y vamos a buscar spots Importante, limpiar siempre el suelo Que estamos a pie de playa y está lleno de arena Dale, dale, dale Dale, dale Eh, eh Eh, eh, eh Oeeeeee Venga, maquinotes Para todos ustedes un back to back Con estilo ¡Mustruoso! ¡Vamos Maginotes! ¡Vamos Maginotes! ¡Pram! Te lo echas al hombro Y ahora para adentro Nos ponemos en modo cohete ¡Vamos! Ya estamos en el siguiente spot Decidme que os parece ¿Es buena idea o no es buena idea? Aún no lo tengo muy claro Estoy grabando por si acaso Como el suelo resbala un montón Le hemos metido aquí una camiseta Un skate para que haga de tope Está un poco trambólica la cosa ¿Pero sabéis qué? Darle like a este vídeo Suscribiros Y si hay más de 19 o 20 mil seguidores Seguiremos ofreciendo spots como este ¡Niao! El truco del día que se nos acaba de ocurrir Es hacer un hippie jump Desde la rampa Salto Y ponemos aquí otro patín Para caer el hippie jump No nos vamos a complicar Vamos a hacer esto Y vamos a buscar más spots Guau, cuánto aire No sé si me habréis escuchado No sé si me habréis escuchado Disculpa A ver Ya Ahora es lo que te hago Ya Ahora es yo La verdad Como está por aquí y al fin Estamos cambiando ya de spot Ha bajado un vecino Nos ha sacado la placa Se ve que era policía Tío ha bajado diciendo que A las buenas es muy bueno Y a las malas muy malas Le hemos hablado súper bien Y el tío nos ha mandado a la mierda En toda la cara No estás en derecho De hablarle mal a nadie O sea, te molesta el sonido Cuando lo dices y nos vamos Y ya está Yo entiendo que molesta Pero yo cuando a mí me molesta algo por la calle No le voy a la gente Y él habla así de mal Se lo digo bien primero Qué impotencia tío Que aprovechen la placa Para hablarte mal Porque saben que tú no puedes contestarle Ahora para que vea el vídeo Me venga a detener UOLO Ya, suscríbete si ves el vídeo tío Ya hemos cambiado de spot maquinotes Pero hace mucho aire Joder Se va hasta la palmera Mira que tengo poderes Quédate maquinotes A ver qué te parece Oh, para hacer Wally Y luego esta que hay allí A ver qué te parece Dios Maquinotes Voy a hacer un Backside Tully Y nos vamos pitando de aquí Porque ya está demasiado ahí De verdad no se puede hacer nada Nos hubiese gustado hacer un Backside Flip ¿eh? Pero es imposible con este ahí de maquinotes Así que ya sabéis lo que toca Cambiar de spot Ya estamos en el siguiente spot Ya sabéis que cuando nos juntamos con el Mario Acabamos patinando Efectivamente En un parking Es que chavales Mirad que balandillas más perfectas Para poner la rampa Para durar más en este spot Y que no nos echen tan rápido Porque obviamente Aquí hay un guardia Es el parking del Ipia Ha sido bajar a la planta 3 Porque si él está arriba Que tarde más en bajar Si escucha el sonido O si nos ve por las cámaras Que igualmente Eso es un poco al azar Porque no sabemos dónde está exactamente Y seguramente aún así Duremos muy poco aquí Así que vamos a hacer un truco rápido Vamos a hacer un frontside board O un croquet Un truco básico Que al menos salga algo Si duramos más intentos Pues probaremos algún truco más Voy a meterle un poco de cera Mientras descargan las rampas y tal Y vamos al lío Porque esto tiene que ser rápido Vamos chavales Stop secret Tenemos un pequeño percance Y es que mirad esto chavales No sé si se aprecia en el vídeo Pero está Está levantado Y esto es porque el suelo No está del todo liso Y queda con un poco de desnivel Y no queda bien La chapa de la rampa en el suelo Pero tenemos soluciones Esto, esto, esto Pues vamos a darle Tendrá que ser rápido Así que Desde ya A tope No 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 Lo No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias Muchas gracias Ya vamos, ya Requecemos todos ¡Vámonos! Díselo, maquinotes Hasta aquí el vídeo de hoy Al final hemos durado mucho más de lo que pensábamos El guardia se ha tomado su tiempo para bajar Seguro que estaba ahí tomándose el café, sudando de nosotros Ya habéis visto que nos ha echado de buenas formas No como el policía de antes Es que hay maneras de echarnos, ya lo sabéis, los esquites somos buena gente Y vosotros sois más buena gente aún porque os vais a suscribir Y vais a dejar vuestro like Venga, todo el mundo a suscribirse, hombre Si queréis que venga más el Castor y el Mario Tenéis que dejar ahí apoyo Ya habéis visto que grandes son, cuando voy con ellos siempre salen cosas ¡Máquinote que no me enrollo! ¡Chin, chin! ¡Hasta la próxima!